Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Mire aquí como la cámara de un celular captó a dos jóvenes huyendo luego de cometer un asalto a mano armada, en el video se observa que uno de los jóvenes portaba un arma de fuego. Esto sucedió en Guanabacoa y en otro video se observa que los jóvenes fueron detenidos, a juzgar por el video y las heridas de los delincuentes. Se puede llegar a la conclusión que los vecinos fueron quien los lograron detener y les dieron una paliza, tomando así la justicia por sus manos. Párate aquí para que me diga a mi papá que no se pare. Párate ahí. A ver si te puedo ver la cara porque si no, no la veo. Pero voy a ver niña, claro, porque lo que quiero ver es quién es. Para quitar el teléfono con una pistola. Párate, déjame el lente. Ey, ey. Con pistola. La joven que están, ven, mira esa mujer. Oye, anda con pistola y todo. Cuidado, oye, revíselo bien. Ellos tienen pistola, se va que la tiraron. Revíselo bien. Párate, porque se sale para afuera y le da un golpe a uno con pistola. Claro. Ya diga, es como pasa cantidad, no vamos a subirlo. No, ya le vi la cara ahí. Así como tienes que hacer. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Los cubanos tienen que comprender que esto no es culpa de la juventud cubana, es culpa del sistema nefasto que no funciona, que no puede explicar cómo un panadero puede ganar más y vivir mejor que un doctor. O está el caso de los almaceneros que generalmente son los que viven un poquito mejor en Cuba. Las bases del comunismo en Cuba son los actos delictivos y la corrupción. Ellos necesitan que tú les robes. Para así solo dejarte dos alternativas. Callarte o ir preso. Mira aquí como lo admite el puesto a dedo. Y una de las contradicciones compañeros que tenemos que resolver a nivel social, porque va contra el socialismo, es que una persona que puede trabajar y no trabaja y se convierte en un vago, que entre en la comisión de delito, que se vuelva un lumpen o que se vuelva una persona con conducta asociada a la marginalidad, vendiendo, revendiendo y haciendo todo ilegal, tenga más ingresos que uno de los trabajadores nuestros que le aportan más a la sociedad. Y no puede ser que un lumpen o un delincuente gane más y pueda vivir mejor que un médico, que un maestro, que un profesional, que un obrero, o cualquiera de las personas que desarrolle en nuestra sociedad una actividad de aporte tremenda. Les pedimos desde el programa a nuestra gran comunidad, que le explique a Canel en los comentarios de este video por qué sucede esta contradicción y por qué el socialismo no funciona. Cubanos esmérense que Canel ve este programa y de seguro leerá sus comentarios. Mientras ustedes comentan nosotros le pondremos un mensaje de Jardiel que mediante el humor te dice cuál es la mentira más grande del comunismo en Cuba en este 2023. Tú sabes cuál es la mentira más grande aquí, nosotros aquí en esta isla del Caribe del 2023, la mentira más grande. Aquí todo está ok, aquí todo está rico, todo está ok. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura, Únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen. Ahora veamos a las madres cubanas que una vez más, salen a la calle demostrando que siguen activas, y pidiendo libertad para los presos políticos y para Cuba. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipotresía. José Martín. Libertad para los presos políticos, libertad para Jorge y Nadir. Son inocentes. Buenos días. Aquí me tienen, como cada domingo, pidiendo la libertad de mi esposo, Donnie Esquieto y Cañizares, y todos los manifestantes del 11 de julio. En estos momentos me encuentro aquí en la puerta de la iglesia, entrando, para pedir por la libertad de los presos políticos y de mi esposo. Mire ahora cómo están lucrando los comunistas, exportando toda la producción nacional, mientras a ti te tienen hundido en una escasez interminable, y luego te dicen que es culpa del bloqueo. Mira, estas, vinieron por Nicaragua. A juganero, vinieron en lancha, ¿no? Vinieron junto con las... Vinieron junto con las mayaves, ¿no? No sé por dónde entero que estas aquí. No, las mayaves fueron para el patrocinio. Estas fueron patrocinadas. Y cerramos el programa del día de hoy con una alerta, nuestros hermanos de América Latina, no permitan que estos comunistas lleguen al poder en su país. Porque lo que tocan lo acaban. Ya una vez le advertimos a Venezuela y no nos hicieron caso, mire aquí cómo te lo dice un venezolano para que estés alerta. Tú sabes que uno a veces no quiere escuchar a los cubanos porque no les gusta. Uno no lo quería oír en el 97. Ellos nos decían, nos decían, no vayan a votar por ese demonio. Voten por la niña rubia. Por ese demonio no. Porque el demonio no va a salir nunca de ahí. Eso se queda ahí plantado. Eso es un cárcel que va comiendo el país. Lo va comiendo. Lo va comiendo. Lo va comiendo. Y vuelve loco todo el mundo. Y cuando usted vuelva loco, usted va a empezar a salir, a salir, a salir. Y bueno, no, señora. Lo que pasa es que eso es la isla de Cuba. Nosotros no. Nosotros somos tierra, Venezuela, productores de petróleo, otra cosa. No tenemos 40 años de democracia. Óyeme, la cabeza la tienes que ir de mierda. Te estoy diciendo lo que va pasando. Deja de pensar en la mierda que estás pensando. Cuando una vez eso se instala en un país, eso piensa comer, a comer, a comer, se lo come todo. Acaba con todo. Y después todo el mundo empieza a oír por todos lados. Y claro, y era verdad. Tenían razón. Cada palabra que nos dijeron. Porque ajá, es como los argentinos. Uno va para Argentina y uno le dice, no voten por Cristo. Y los argentinos, no, viste, no saben lo que pasa acá. Viste, este hombre Macri es un ladrón.